Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Culpable de violar las disposiciones consagradas en el artículo 331 del Código Penal Dominicano. Los jueces del primer tribunal colegiado en Santiago Sergio Furcal, Claribel Mateo y Juan Carlos Colón, hallaron elementos de pruebas para condenar al payaso Kanki, además de 12 años de prisión, al pago de 100 mil pesos de multas y una indemnización de 2 millones a las víctimas. En perjuicio de la señora Chibeli Marinette Moya Martínez, en consecuencia lo condena a cumplir la pena de 12 años de reclusión mayor y al pago de una multa de 100 mil pesos. Segundo, condena al ciudadano Kelvin Francisco Nuño Morel al pago de las cosas procesales. Tercero, declara en cuanto a la forma buena y válida la jereya en constitución en actos civil. El Ministerio Público, tras la gravedad del hecho, solicitaba una condena contra Kelvin Francisco Morel Kanki, de 20 años. No es solamente por nuestros representados, sino para aquellas otras personas víctimas, que es una condena ejemplar. Diríamos que no está fundamental en derechos. Nosotros habíamos pedido una inconstitucionalidad de una ampliación de la acusación que se basó en una simple declaración de la testigo víctima. Y en el día de la audiencia, ella se destapó, Chibeli, diciendo que ella tuvo sexo con nuestro patrocinado. Los abogados del Animador Infantil comunicaron que la sentencia en primera instancia será apelada y llevarán el caso hasta el Tribunal Constitucional de ser necesario, dadas las violaciones que alegan se produjeron durante el proceso judicial. La lectura íntegra de la sentencia se realizará el 29 de junio del presente año. Se trata de Johanny Núñez Melo, de 39 años, quien fue ultimada a tiros por su pareja, José María Melina Acosta. De acuerdo a la familia de la víctima, tenía pocas horas que había regresado de Santo Domingo, donde visitaba a un pariente. Ella llegó de la capital y a los 15 minutos, a la media hora, la mató. Y se mató él. O sea que cuando me vinieron a buscar y a avisar, yo estaba aquí y sinceramente no sé nada. Era un hombre muy celoso, una mujer buena, moza. Ay, es que ese hombre vivía con unos celos y no dejaba que ella hablara con nadie, ni conmigo, que era su madre. Porque desde que ella salía de la casa decía que era con Tamer, que venía a decirme todo lo que le hacía a ella, Dios mío. Y cuando vino, lo primero que hizo fue agarrarla y matarla y me la dio, Dios mío. Ay, le puso una hemohada en la cabeza. Tenía una hemohada en la cabeza y me la mató. ¿A qué más ropa? El victimario, tras matar a su esposa con una pistola que le prestaron, se suicidó de un disparo a la cabeza. Una madre buena con sus hijos, trabajadora para sus hijos. Y a toda mujer que tenga un hombre, que sea así, que no pueden estar juntos, que se separen sin tener que llegar a eso, porque no saben el daño que le dejan a su alma, familia y a los hijos. Eso no tiene madre, lo que ese señor hizo, quitarle la vida a un ser humano tan bueno como era ella. El caso ha dejado profundo dolor. La dama era empleada de Zona Franca. El domingo, un hombre también hirió a su pareja, quien se recupera en la unión médica, y luego se suicidó, en un hecho que ocurrió en la comunidad de Gurabo. Con una población que ha acudido en el día de hoy a vacunarse. En distintos puntos de vacunación de la ciudad de Santiago, hubo buena afluencia de personas en busca de la inoculación. En el parque central de la ciudad, muchos fueron requiriendo la primera dosis contra el COVID, pero no lo lograron. Ya tuvimos hoy que despachar más de 100 personas que vinieron de primera dosis, y por razón de que se lleva un protocolo estricto, hoy solamente se está vacunando de segunda dosis. Los que hoy se han colocado la segunda dosis, hacen un llamado a los que no se han vacunado. Esperan salir del trauma que por más de un año le ha dejado la pandemia. Me siento muy cómodo porque ya tengo la seguridad que completé mi ciclo con la vacuna, y ya me siento cómodo por el asunto de que ya los que están al lado mío, yo no los voy a contagiar, y aparte de yo estoy protegido también. Hay que vacunarse para salir de la pandemia y de todas estas medidas que restringen a los más pobres. Oh, que se vacunen, que se vacunen, que es lo más importante, que nos sentimos protegidos para no infectar a los demás. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana desde el área monumental de esta ciudad de Santiago. Hasta la próxima.